No es un secreto que en el tema de la seguridad ciudadana andamos manga por hombro y esto no es queriendo ser yo pesimista y les tengo una noticia al menos ahora tú que estás viendo este corte te vas a enterar cuál es la génesis del problema a nivel gerencial entiéndase a nivel de estado porque te voy a mostrar la prueba de por qué no hemos dado pie con bola con el tema de organizar la seguridad ciudadana si ya bien en un capítulo anterior hablé de que las autoridades sabían tenían conocimiento de que la razón por la cual tenemos este rebrote si cabe la palabra es porque se lanzaron 5000 oficiales de la policía nacional a las calles cancelados y el recurso humano en su mayoría que está ahora mismo en fechorías procede de ese público emana de ese núcleo pero hay otro gran problema que sin dudas para mí es la génesis de esa decisión que se tomó en cuanto a la reforma policial lo digo así tan sarcásticamente porque yo les pregunto a ustedes y a mi equipo aquí reforma o sea tú vienes a reformular algo vienes a cambiarlo y la primera y por cierto única decisión que tomas es lanzar a las calles 5000 oficiales eso es cualquier cosa menos innovar deje de claro ahora bien hay un problema antes de ese y es un problema que un servidor había sugerido pero en aquel entonces yo no tenía la prueba pero ahora la tengo y la voy a mostrar en este momento vean este vídeo esta exposición que hace el españolito vilas del castillo nada más y nada menos que a serviotulio castaño en el vídeo porque en ese vídeo el españolito revela el problema nosotros vamos estamos yendo por ejemplo hemos unificado el sistema de estadísticas no existía un sistema de estadísticas que no había nada eso lo hemos creado ahora tenemos un sistema de estadísticas que estaba siendo la base para la generación del sistema integrado de investigación criminal ahora sabemos dónde cuándo a qué hora en qué esquina se están produciendo los delitos señores en ese vídeo se revela el problema pepe vilas se adjudica la autoría de un sistema que según él dice en la policía nacional no existía y que gracias al mismo ya la policía puede saber técnicamente a nivel técnicamente o a nivel objetivo cuándo y dónde e incluso deja como sugerencia la identidad de quien lleva a cabo ese acto vamos a reflexionar en torno a lo psicológico y llegaremos a la genesis una persona que le dice a otra en un medio o un programa comunicación no que él es el autor de y para colmo dice que eso no existía antes es una declaración de antemano intrudente porque no es el tipo de aseveraciones que tiende a preservar la armonía en un equipo más bien tiende a quebrantarla porque es una declaración que refleja individualismo y que a su vez refleja el deseo de ser reconocido como la persona que logró aquello entiéndase que dicha declaración que con toda seguridad no fue esa la primera y última vez que él lo dijo frente a servio tulio usted podría imaginar que el mismo pepe vilas le dijo el presidente en compañía de chubasques y del director ten el presidente ya instalamos nosotros el sistema porque otra cosa ese nosotros no alude a un equipo ese es el nosotros político que cuando usted no quiere decir yo dice nosotros en aras de buscar empatía pero obviamente el presidente servio tulio e incluso la gente que le ve lo interpreta acertadamente como yo lo que él dijo ahí pues yo instalé algo que la policía no tenía y gracias a eso se puede esto y esto entonces el problema no sólo está en el afán exceso de protagonismo sino en el hecho de que cuando él dice ya se puede saber cuándo y dónde y aún así la policía e incluso el ministerio de interior siguen exhibiéndose como que no dan pie con bola esa declaración que lo que quería inicialmente era procurar el reconocimiento de que él fue que lo hizo acarrea otro problema porque entonces el presidente dice o dirá pero ven acá y qué es lo que ustedes están haciendo con el sistema que instaló pepe vilas es que ustedes no saben usarlo es que ustedes están muy desfasados me están copiando número uno rompe la armonía de equipo el exceso de ser reconocido pero en esa misma línea la función que va directamente a minimizar la inseguridad o la delincuencia al no reflejarse el cuestionamiento no cae en él no el cuestionamiento cae en el director de la policía y en chubasques ahí se genera entonces un buen dominicano otro pico no sólo se lleva el crédito sino que nos deja un problemas a nosotros y usted pensará que el director de la policía y chubasques se habrán unido contra el españolito evidentemente no pasó así y no pasó así porque ocurrió que chubasques sintiendo quizás que no podía enfrentar a pepe vilas lo que hizo fue meter al medio atero y ahí entonces el asunto terminó de fragmentarse pero peor que todo eso es lo que reveló el ex director de la policía el general guzmán fermín ¿sabe qué dijo producción? que eso es mentira desmintió en un tweet a pepe vilas diciendo que eso es falso que la policía nacional tiene ese sistema científico desde hace años claro al revelar eso el general entonces yo imagino que él sabe la magnitud del lío que le está creando ahora porque el general guzmán fermín está diciendo que en efecto la policía ya contaba con ese sistema yo sabía que un general anda por ahí que quizás posiblemente sea director de la policía porque es uno de los más capacitados él tiene un sistema pero que sepa yo ese sistema él lo utiliza en el sector privado pero ese es otro tema un poco más delicado entonces guzmán fermín dice no sólo eso sino que probablemente pepe vilas le ha mentido al presidente y eso es creíble porque en el momento que pepe vilas le dijo al presidente eso así como se lo dijo a serbio tulio inmediatamente ya no hay forma ya no hay quien le diga al presidente que eso estaba antes eso funciona así no mire presidente eso que le dijo el españolito pepe vilas eso no es así presidente eso es mentira no 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 ya él picó alante y le dejó el problema a los otros ahora un outsider en este caso guzmán fermín que no está en el gobierno si puede hacerlo si puede decirle presidente eso es mentira y obviamente es una voz avalada porque él fue director de la policía por cierto durante un tiempo considerable yo no sé si aparte de él otro director se ha excedido en el tiempo porque leonel fernández dejó a guzmán fermín unos cuantos meses o creo que un año más de lo que le tocaba de retiros y todo eso pero esto es que acaba de revelar el general guzmán fermín es gravísimo el análisis y reflexión de esa imprudencia de pepe vilas pero a eso vamos a montarle lo que dice guzmán fermín porque entonces revela que pepe vilas no solo es un narcisista revela que pepe vilas no solo es un no es egocentrista hay una palabra para eso no solo es un egotista esa es la palabra indicada no es más que narcisista egotista pepe vilas es un fabulador por no decir mentiroso porque que lo lleva a él a apropiarse del mérito de instaurar un sistema que ya existía en la policía un constructor de un constructor de relatos no le diga mentiroso bueno pero en ese caso él debió dedicarse constructor de relatos él debió dedicarse a ser escritor él debió dedicarse a eso a ser escritor de obras de ficción y ya que a él le gusta mucho el tema gubernamental pues vaya un asunto así y ya y ya ahora eso que he dicho ese exceso de querer ser protagonista es el germen del problema de la seguridad ciudadana en República Dominicana porque ese malestar ha impedido que policía nacional ministerio de interior y la comisión esa porque era comisionado en fin haga su trabajo esa es la génesis del problema si el presidente no lo tenía claro bueno pues ya él sabe por donde debe cortar la tela lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4 es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de lotedón seguirán sumándose millonarios no te quedes fuera vamos sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de lotedón a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país Viaja Tools ya también puedes contar con ellos para actividades personales Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829 741 361 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados Miren hay muchos temas que que se van trabajando en el día a día y la gente se los traga por no tener la formación técnica en un ámbito X yo tengo una empresa sé cómo se maneja el tema de los impuestos lo sé no porque me lo imagine sino porque lo vivo en el día a día he trabajado para el Estado me han pagado he trabajado para el sector privado igual me han pagado entonces hay un debate público ahora o un tema que amenaza con hacerse tendencia fuertemente y se está mal informando a la ciudadanía sobre la base de que no todo el mundo tiene empresas y por ende no todo el mundo sabe cómo se maneja el tema de los impuestos sólo el contador y el dueño de la empresa en este caso es una empresa pago impuestos miren el asunto este de Sergio Petroleum la empresa de Abunabá que es el padre de Karim el príncipe Karim hay un lío digamos con un dinero unos 170 millones de dólares pero en el trajín ya salió a renunciar que esta empresa no pagaba impuestos yo voy a obviar por ahora el comentario que hizo Karim porque aquí yo quiero dejarle claro a ustedes cómo funciona ese tema de los impuestos de cara a las empresas que trabajan con el Estado para que ustedes no se sigan comiendo la noticia basura noticia basura es un asunto que se que se construye sobre la base de inexactitudes técnicas que se sustentan simplemente porque la gran mayoría no conoce el tema que de hecho en el ámbito del debate recuerdo a Schopenhauer en su libro el arte de tener la razón donde plantea precisamente que cuando usted logra identificar oye esto cuando tú logras identificar el nivel intelectual de la audiencia y tú ya puedes constatar objetivamente que es un nivel inferior al de un planteamiento técnico que tú puedas egrimir y que sólo puedes refutar tu contraparte tú puedes darte el lujo de construir una imprecisión siempre y cuando la misma te garantice ganar el debate ¿por qué? oye lo que dice Schopenhauer porque entonces él que es tu contraparte y que es el único que tiene el conocimiento para refutarte eso tendría que recurrir a una explicación amplia y él dice que frente a lo contundente de lo conciso llevar al contrario a tener que explicarse no hay audiencia que aguante eso oye eso lo decía Schopenhauer en el siglo 19 entonces ¿qué pasa? cuando a mí me dicen que una empresa no pagó impuestos una empresa que despacha con el Estado yo me digo pero ¿y cómo el Estado le pagaba? porque para el Estado pagarte a ti tú tienes que estar al día y ese es un proceso que se hace en tiempo real me explico cada vez que el Estado te va a pagar un cheque a ti te va a desembolsar el Estado hace una revisión de todos tus impuestos y si tú no estás al día no te pagan si en verdad con esto estoy diciendo existe la posibilidad de que esa noticia no sea tal por lo que acabo de plantear pero si pagó si se dio ese pago entonces ahí ya el asunto es más grave ¿por qué? porque se supone que ninguna institución del Estado puede autorizar un pago a una empresa que no ha pagado impuestos y que por lo tanto no está al día pero si aún así se produjo ese pago eso quiere decir entonces que el ministro de esa institución dios páguenle porque no es verdad que un director financiero se la va a jugar con eso ¿lo debe entender? si en verdad se dio ese pago a pesar de que esa empresa no estaba al día con sus impuestos pues entonces al que hay que buscar es al ministro ningún es más el jurídico que también tiene que ver con eso me conozco ese organigrama porque como le dije antes también he trabajado con el Estado el jurídico está en la cola el director financiero también y el administrativo si no están esas tres firmas esas tres autorizaciones ese cheque no sale y Hacienda por ejemplo oigan bien Hacienda tiene que ver con eso si Hacienda no verifica que eso está el pago tampoco sale pero en todo caso el ministro o la decisión de él pues ya aniquila la voluntad o el o el filtro de administrativo financiero y jurídico si eso es así ahí no hay que hablar nada si hay pagos a esa empresa en momentos que la misma supuestamente debía pagar impuestos ahora es lo demás quien era ministro con ese pago culano ven acá porque oiganme ningún financiero administrativo o jurídico va a coger ese tiro de atento a él y a Freddy Pérez el otro día comprando una pinturita bueno entonces yo no sé estoy diciendo que si es así ahora ahora también existe la posibilidad de que la noticia como tal sea falda y lo digo que existe la posibilidad porque se supone que en términos objetivos no pueden salir pagos del estado a empresas que no estén al día en sus impuestos ¿me entienden? dicho esto y aclarado el tema sobre la base de la experiencia yo espero que sean ustedes los que sigan sacando sus conclusiones porque en Manuel Esqueda Guerrero no se va a parar ahí impuestos no al día eso no es lo primero y único que va a salir de ese tema vamos a dejar para un próximo capítulo cómo funciona la distribución y venta de la C30 en República Dominicana porque el estado también está involucrado en ese negocio pero por ahora quería dejar claro eso espero que les sea de mucha utilidad pero por favor ver no 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 no